muy buena gente de youtube estamos acá en nuevos vídeos para el canal hoy os voy a subir una una partida de bird war acá con un amigo lo van a ver en el vídeo y bueno les quería dejar les dejo con la intro bueno un like una suscripción compartan que me ayudan una banda y acuérdense de cinco likes para el siguiente vídeo y nada más bueno gente volvimos del mini corte estamos acá esperando por la partida estamos haciendo la técnica del amendrujo es que nico nos pase el hierro y nosotros vamos para el medio y nos confundimos al lleno bueno gente como me alguno algunos de mis amigos me dijeron que se escuchaba muy bajo y bueno estoy tratando de resolver ese error con un programa que me recomendó un amigo que sirve muy bien para subir el volumen y bueno en estos vídeos capaz que me estén escuchando un poco más fuerte que lo común y bueno en ícono el tabaco estamos siendo de los amigos también no vienen no vienen no viene lo yo 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 un único al médico de mi alcohol de la gente ahora poco no pulak la gente eso se llama la de un un laker de nuestros amiguinicos eso se llama tener muchísimo porque que se trabe que me veas lakas así bueno gente vamos a tratar de cubrir un poco porque nos viene como que nos viene todo re nos viene re nazi que digamos a mi amigo no lo tocas tengo la juventud me aparezco problema no puede cubrir vamos a ver al cabo lo que no tenemos lo que es 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 como el joven es lo que le pude hacer una escalera acá rápido vamos, 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 tenemos que ir a Lucia creo que no nos presionen ¿eh? ¿como me pego? tú, no, no, no yo, no, me de un golpe gratuito no, gente, bebe ahí ahora vamos a tratar de irles porque capaz que nos rompan las camas y hay que correr rápido espero que no nos traicionen los verdes y nos vayan a ir de eh, no, no, no bueno gente, vamos a por el inciso lo voy a poner de hierro, gente de hierro, no me importa a mi les cuento no van por arriba ooooooooo, no, 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 lo tiré, lo tiré lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré , lo tiré, lo tiré rápido es tu láctico ¿Puede con el catónico? Manténlo, manté, estoy a medio corazón Le vienen los grises, los grises, los grises ¿Cómo destruida? Rápido No, no No puedo así, ven Estoy haciendo con gap Están los dos No tenía para explotar y me moría ¿Cómo viste? Voy a ir con tenete ahora Voy a intentar ir a rentárselas, ¿eh? Dale, dale, bro No, espera No, que no tienen más camas Esto le voy a ir así Nos venimos ¿Tienen camas? Sí, sí, ya no tienen Que con todo lo que quiera Pero Yo soy El más bueno de este barrio No Bueno, gente Me mató Hay mucho lag El lag me mató ¿Tenés lag, Nico? Si me... Me morí Si lo ve gente Si lo ve gente A veces a Nico Por... O sea, por la... La que estamos hablando Es Discord Y si se les traba Bueno, es... Algunas son culpa de su internet Y a veces son de Discord ¿Lo pueden matar? No, no, no Es que hay que ir con tenete Y están muy mejores para... No Hay que arreglarlo todo a la boca Aunque es un poco repetitivo, gente Vamos a tratar de... Matarlos Porque... Si no podemos Nos van a estar molestando Cada dos por tres Y es mejor que nosotros Los molestemos A que ellos nos rompan la caga Y nos terminen matando En la partida Bueno, gente Vamos Mote con Milag Ponen a Terminaltra... Matando fácilmente Estoy llevando con TNT, eh Poner uno ahí ¡Pum! 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 Me mato, eh Está a punto de morir uno ¿Está uno? ¿Y el otro? Queda uno, queda uno, queda uno ¿Uno, gente? Nos queda uno Vamos a rushar, a full Para que muera Alí, Nico, vamos, vamos, full No me voy con espada de hierro A menos que uno podemos hacer Ússe, ússe, ússe Ússe, ússe De mi alí, Nico Rip Y se cae solo Y aquí vamos a acompañarnos un poco Tipo Acá Y F F F por el tipo Nos compramos un poco de bloque Vamos para el medio, gente Nico Si Si puedes acompañarme Para poder Cosa como es Agarrar de esmeral Acá ha habido un tipo Cuidado, ok Ya Ese, ese gris Ese gris Ese gris no tiene huevo No tiene cama Digo, es uno nomás Le rompo, le rompo, eh Le rompo, Diana Mira un tocó, gente Tiene todo, Diana, parece Bueno, gente Vamos a tratar de Vamos a agarrar Los diamantes Listo, me apete Ahora vamos a tratar de Ir a ellos Y al gris Y también vamos a comprar Esto, si podemos Nico Si puedes hacer puente Para nuestros diamantes Te lo agradecería mucho Vamos a por este Uy, este Uy, no van a matar gente Uf, objetafundiaman Con spam Escantar Y lo más seguro Que tenga filo Vamos a probar Tengo un poco diamantes Si ustedes podemos ir A rushearle, eh Ok Eh, hiciste para Los diamantes Que nosotros tenemos Ahora voy a hacer No, déjame Que no me tiran Ok Pero por el gris Podemos Vos podés romper Y yo Yo lo mato O al revés ¿Cómo que decís? Vamos, gente Mejor espada Con espada Gente, por ustedes Este gris Se lo dedico a ustedes He estado practicando mucho Con el guiter Si, se renota Se lo escucha Ahí El toro Nos tiramos, gente Kiki ¿Me noté? Les fue capaz Gente que Como había dicho No sé Creo que en un video Dije que Iba a hacer Un especial 30 subs Creo que era Si llegamos A los 30 subs Eh Haré un Directo Acá con mis compas Eh Nikoko Nacho Y capaz que otros Amigos más Y bueno Vamos a Poner a Tiana A la cama No le digan Al juego de voz Te voy a comprar Te voy a comprar De Nica Pollo Te voy a comprar De Nica Pollo No tienen cámara No 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 pusieron No pusieron No pusieron TNT Bro, 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 bro TNT Te brise Te brise No rompen, lo rompen Listo, chau Lo rompió Tu luck Puedes encontrar Todo Vamos a comprar no viene el rosado, no viene el rosado, no viene el rosado, no viene el rosado, me mato de dos toques, me vio ahí quietito y me reventó la cara. Bueno gente, ese fue el video de hoy, espero que se hayan divertido, denle un like, compartan como siempre, y bueno gente, en mi canal hay más videos, si quieren verlos, denle un like, una suscripción, y bueno, se los agradecería, bye bye, listo.